Hola emprendedores, ¿cómo están ustedes? Este es Eduardo Estefan con Proyecta Emprender y hoy día vamos a hablar acerca de los chatbots. Realmente es algo que va a cambiar tu vida porque ya no vas a tener que estar haciendo todas las cosas manuales, no. Vas a poder hacer alguien todo eso por ti, más bien un robot lo vas a poder hacer por ti, te va a ahorrar tiempo, dinero y por sobre todas las cosas, mucha paciencia. Vamos a lo que nos convoca. Ahora lo que estamos viendo acá es ManyChat porque vamos a crear chatbots, pero vamos a usar ManyChat porque de todos los gestores de bots o de chatbots, ManyChat es por lejos el más conocido, el más grande. ManyChat, para que ustedes sepan, partió como un bot en Telegram y luego migró hacia Facebook por las muchas cosas que se podían hacer en Facebook y hoy en día también, aparte de poder hacerlo y usarlo en Facebook, lo puedes usar en Instagram, lo puedes usar con email, lo puedes usar con SMS y ya pronto también lo vamos a poder usar con WhatsApp, está en versión beta. Para poder usarlo tienes que pedir que te lo habiliten y algunas personas se lo habilitan, otras no. Eso depende de la compañía. Ahora, ¿qué es lo que es ManyChat? ManyChat es un sistema que te permite automatizar tus conversaciones y esto es marketing ya, pero es marketing conversacional. Este marketing, este donde dice acá, Meet, Chat, Bot Marketing, te permite que tú generes conversaciones con tus clientes, no solamente crear el bot y listo. Muchas veces nos pasa y muchos marketers han dejado un poco de lado en el último tiempo ManyChat porque Facebook implementó una medida. ¿Qué medida implementó? Que solamente puedes hablar con tus contactos por 24 horas. Pasadas las 24 horas no puedes mandarle ninguna interacción a menos que, o no te puedes contactar con ellos, a menos que ellos se contacten contigo y por eso hoy día vamos a hacer un diagrama que te va a permitir recuperar ese contacto, es decir, poder hablar con ellos más allá de las 24 horas. Te voy a mostrar cómo hacerlo. No lo vamos a hacer desde aquí del chat, sino que lo vamos a hacer con otra herramienta que está dentro del chat también, del chatbot. Ahora, lo interesante es que tenemos acceso ahora a 2 mil millones de personas en WhatsApp, mil y tantos millones de personas en Facebook, perdón. Además, tenemos Instagram, tenemos varias actualizaciones y optimizaciones que nos pueden servir. De hecho, si nosotros vamos acá y vamos a los precios, te vas a dar cuenta que generalmente, y no generalmente, sino que aquí vamos a ver los precios, son bastante económicos. Si tú, por ejemplo, partes con el chatbot gratis, yo no te recomiendo que uses esto porque hay muchas cosas que no vas a poder usar, pero por 10 dólares al mes, solo 10 dólares al mes, vas a poder partir y vas a tener hasta 500 personas dentro de tu chatbot por 10 dólares al mes. Y vas a poder hacer muchas cosas y te vas a poder armar de una herramienta muy, muy fuerte, muy, muy, muy importante. Por ejemplo, si tú aumentas aquí la cantidad de personas, por ejemplo, si pones 700 personas, 200 personas, hasta 500 personas, entiendo que son 10. Ya cuando vas pasando hasta los mil personas, hasta las mil personas son 15, de las mil hacia las dos mil, son 25 dólares, de las dos mil hacia las tres mil son 45 y así va subiendo y puede llegar, no sé, a tener muchas personas y obviamente 200 mil personas y más te van a cobrar 835 dólares mensuales. Pero nosotros, como vamos a partir de acá, ya vamos a tener 10 dólares para iniciar y 10 dólares no es nada. Por lo tanto, es algo barato, algo que no nos va a tomar demasiado tiempo y lo mejor todo es que no va a permitir hacer varias cosas. Ahora, ¿cómo empezamos? Es muy simple. Donde dice aquí, Get Started for Free, pinchas acá, ¿cierto? Y se va a abrir la página de ManyChat. Lo que vas a hacer es que vas a poner Continue with Facebook, ¿cierto? Yo ya tengo mi cuenta creada, así que lo que voy a hacer ahora es que voy a entrar a mi cuenta para que exactamente podamos verla. Aquí está mi cuenta creada, ¿cierto? Yo tengo una cuenta pro. Tú dentro de ManyChat puedes tener varias cuentas y te lo voy a mostrar de una manera simple. Así que acompáñenme acá. Dentro de ManyChat, por ejemplo, esconderlo por ahora. Yo puedo poner, por ejemplo, poner acá ManyChat, ¿cierto? ManyChat. Y acá dentro de ManyChat yo puedo esto conectarlo con un chatbot. Voy a ponerlo como bot 1, ¿cierto? También puedo poner acá otro bot, bot 2. Acá puedo poner otro bot, bot 3. Y los que sea. Y dentro del mismo ManyChat, no todos mis bots, ¿ya? No todos mis bots van a tener que ser pro o gratis. Algunos puedo tenerlos gratis y otros puedo tenerlos pro. De hecho, si vamos acá, te vas a dar cuenta que dentro de mi cuenta yo tengo esta cuenta de acá es gratis y esta cuenta de acá es gratis, pero mi cuenta principal es pro. Tú puedes tener más de una cuenta pro y ellos te van a cobrar ese dinero por cada una de las cuentas pro que tú tengas. Es decir, si tienes dos cuentas pro te van a cobrar 10 dólares en cada una. Si tienes tres, obviamente 3 dólares en cada una. Por lo tanto, eso te va a mostrar que tú puedes hacer y usar esta manera o esta herramienta de una manera muy, pero muy dinámica. Ya vamos a, voy a borrar esto, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrar aquí en ManyChat. Lo que tienes que saber es que tú tienes que usar esto con Facebook, pero no con tu perfil, con tu perfil de Facebook, sino que tienes que usarlo con tu fanpage. Por lo tanto, lo primero que vas a tener que hacer es crearte una fanpage. ¿Cómo se crea una fanpage? Para el que no sepa, bueno, ahora Facebook cambió todas las cosas, pero si nosotros vamos acá, podemos poner aquí probablemente, acá, ya crear, publicar aquí y vas a poner páginas, ¿cierto? Y aquí están todas mis páginas y probablemente si yo voy aquí donde dice por acá, puedes crear tu fanpage sin mayor problema de una manera muy rápida y acá, por ejemplo, crear página y aquí te vas a crear tu página, vas a poner el nombre de la página, vas a poner la categoría, la descripción. No es necesario que hagas nada más que tenerla así. Una vez que ya la creaste, la vas a poder configurar de una manera muy, muy simple. ¿Ya? Yo voy a volver a mi página principal que está acá porque lo que te quiero mostrar es cómo lo va a tener que conectar. Una vez que ya creaste la página, lo que vamos a hacer es conectar esto, que es nuestro chatbot, aquí a Facebook. Ahora, para poder conectarlo hay muchos videos en YouTube que les van a poder enseñar, pero básicamente lo que ustedes van a tener que hacer es que van a tener que irse aquí a configuración, ¿cierto? Una vez que están en configuración, donde dice mensajes, editar, y aquí, por ejemplo, permite que las personas se pongan en contacto con mi página de forma privada mediante el botón mensaje. Lo van a tener que dejar activado. También van a tener que apretar por aquí donde dice mensajes y van a tener que configurar la configuración general y ir a la sección, iniciar una conversación de Messenger. Van a ir acá arriba donde dice configuración general y aquí en configuración general ustedes van a poner que yo en este caso hay dos opciones, que pongan la letra, que pongan no, que pongan sí. Si pones sí, cuando apretas la tecla intro y estás escribiendo en el chat, automáticamente va a aparecer el mensaje, ¿ya? Y luego acá lo que vas a hacer es que te va a ir a mensajería avanzada y vas a dejar todo como está acá. ¿Ok? La configuración general, todas las respuestas están automatizadas. Yo tengo aquí conectado a otra aplicación que se llama Metricool, pero en este momento estamos hablando acerca de ManyChat. Tú vas a conectar esta aplicación, la vas a configurar acá luego de una manera muy simple, ¿ya? Y tienes que asegurarte que aquí los dominios de las listas autorizados vas a poner ManyChat.com, sin www.menichat y con www, es decir, simplemente así como se ve acá, y lo voy a marcar acá, y acá. Y también, por ejemplo, como está acá, my.menichat.com también. ¿Ok? Lo guardan y va a quedar la configuración lista. Es muy simple. En YouTube pueden encontrar un tutorial completo de lo que tienen que hacer y cómo usarlo de una manera simple, fácil y sin mayores problemas. Aquí estamos dentro de mi bot, ¿cierto? De ManyChat, como les dije recién. Pero ahora hay una cosa súper importante. Les dije al comienzo que ManyChat solamente te permite contactar a tus personas o a tus contactos por 24 horas. O sea, pasadas las 24 horas tú no los puedes contactar y si lo haces te van a bloquear la cuenta y es complicado. Por lo tanto, no lo hagan. Pero eso no significa que no podemos contactarlos nunca más. De hecho, lo que podemos hacer es captar el email. ¿Por qué queremos captar el email? Lo que vamos a hacer es que las personas que entren a ManyChat vamos a captar su email de manera que nosotros les podamos mandar un link ya por correo electrónico para que ellos vuelvan a entrar al bot o vuelvan a activar el bot. Nosotros no podemos contactar a las personas dentro de ManyChat. Pero sí podemos enviarles un correo electrónico y que ellos pinchen algunas de las herramientas de crecimiento que están por acá. Se llaman Growth Tools. Y aquí yo las voy a pinchar acá para que ustedes las conozcan. Algunas de estas de acá. Y lo que va a permitir esto es que las personas vuelvan a interactuar contigo y ahí ya parten otras 24 horas. Por lo tanto, teóricamente, tú le puedes mandar un correo todos los días con conexión a tu chatbot para que cada día las personas entren al chatbot, interactúen y de esa manera puedan volver tú a tener contacto con ellos. Pero para esto hay que diseñar un bot que permita hacer esto, que permita captar los correos electrónicos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear este flujo y te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. El primer paso para crear cualquier chatbot siempre es crear primero un flujo. Entonces aquí lo que vamos a hacer con nuestro chat, lo que vamos a querer es que vamos a poder promocionar un producto, pero tenemos que ser capaces de obtener ese correo electrónico para promocionar cualquier producto. Entonces lo primero que vamos a hacer es planificarlo. Y ahora aquí en ManyChat hay muchas estrategias y hay bastantes growth tools. Y hay algunas bien interesantes que, por ejemplo, te permiten usarse cuando tú, por ejemplo, vas a alguien por una palabra y de inmediato el chatbot actúa por ti. Eso es genial. Te las voy a mostrar más adelante cuando estemos haciendo la automatización. Pero, por ejemplo, acá están las keywords que son automáticas y que te van a permitir controlar el chat, pero también cuando estés en Instagram o en Facebook, si usan esas palabras, vamos a poder hacer que el chatbot salte y empiece a funcionar. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es poner keywords que sean importantes para lo que tú quieres hacer. Y supongamos el ejemplo es que vamos a crear un libro, por ejemplo, un ebook, y eso lo vamos a usar como lead magnet. Supongamos que la persona ponga acá en keyword ponga libro o que tú le digas, por ejemplo, comenta yo para que te entreguemos el libro. Puede ser yo, info, saber más. Todas esas pueden ser palabras claves que pueden detonar tu chatbot. ¿Cierto? Y si tú entonces detonas el chatbot, lo primero que va a hacer, pum, se va a ir acá y le va a dar un mensaje de bienvenida. Entonces se va al mensaje de bienvenida. De bienvenida. Y acá pueden pasar dos cosas en el mensaje de bienvenida. Bueno, puede suceder, ¿cierto? Que la persona... Lo que quiero acá es agregar... Exactamente. Eso es lo que yo diría. Pueden pasar dos cosas. Que la persona simplemente lea el mensaje y abandone. ¿Cierto? Entonces aquí la persona abandona. Y no hace nada. O puede ser que sea la segunda opción. Que es la que yo quiero mostrarte acá. Que... Y voy a sacar este nodo de acá. Este lo voy a sacar. Lo voy a eliminar. Voy a agregar acá. Y la segunda opción es que... Interactúe con el chatbot. ¿Cierto? Interactuar. Y si interactúa... Y lo que puede hacer es entregarnos su correo. ¿Cierto? Ok. Entonces... Ya lo tenemos acá. Lo podemos mover. Voy a tratar de mover este aquí. Para acá. Le voy a mover este... No este de acá, sino que... Todo esto que está acá. Ahí. Y este de acá. Entonces... Si interactúa con el chat... Nos va a entregar su correo. Y una vez que nos entregue su correo... Lo que va a suceder... Es que... Vamos a... Aquí. Lo que va a suceder... Es que nosotros le vamos a entregar... PDF. Pero eso no es todo. Porque... Nosotros no queremos... Que simplemente la persona... Le entregamos el PDF... Y se olvide de nosotros. Nosotros lo que queremos hacer... Es poder... Seguir... Contactando a la persona. Porque esta persona... Nos entregó su correo. Significa que está interesado. Y lo que nosotros vamos a hacer entonces... Después de que le entregamos... El PDF... Vamos a hacer un... Seguimiento. ¿Ok? Y por acá... Está lo interesante... Porque yo voy a poner acá... Es... Seguimiento 1. Vamos a agregar... Otro seguimiento acá. Seguimiento 2. De hecho... Aquí... Voy a hacer algo... Porque... Este de acá... Este... Debería... Cancelar... Cancelar acá. Lo que deberíamos hacer acá... Es que... Este... Deberíamos eliminarlo. ¿Cierto? Seguimiento 1. Y acá... Después de este... Acá... Agregar el seguimiento 2. Y acá... Agregar... Seguimiento 3. Yo creo que 3 seguimiento es... Es más que suficiente. Entonces ponemos ahí... 1... 2... Y el 3 acá arriba. ¿Cierto? Ahora... Aquí... En el seguimiento 1... Lo que las personas pueden hacer... Es que... Van... A... Simplemente leer el mensaje. Entonces pueden leer el mensaje. ¿Cierto? Pero también existe la posibilidad... De que la persona... Compre. Entonces... Si... Si compra... Vamos a cambiar el color. Vamos a... Vamos a tratar de poner... Ese color. ¿Cierto? Si la persona compra... Listo. Ya es nuestro cliente. Y luego podemos seguir haciendo... El seguimiento de todas maneras. Y en el seguimiento 2... Seguimiento 3... También podemos hacer lo mismo. De manera que lo que vamos... Nos vamos a dar cuenta... Es que un chatbot... Es... Una red neuronal... Bastante interesante... Porque nos va a permitir... Partir desde acá... Y terminar... En un seguimiento... Poder venderle... Poder tener... Una conversación... Con la persona... Y poder hacer... Muchas cosas. Y eso es lo que vamos ahora... Traspasar... Tratar de traspasar... Esta estructura... Que está acá... Perdón... Esta estructura que está acá... Vamos a tratar de traspasarla... Al chatbot... Entonces lo que vamos a hacer acá... Es que vamos a usar... Las herramientas de crecimiento... Y podemos usar varias herramientas de crecimiento... Por eso si ponemos aquí... New Growth Tool... Pinchamos... Nos van a aparecer... Todas estas herramientas de... Crecimiento... Ya... Y nosotros podemos usarlas... De una manera... Bastante... Bastante interesante... Por ejemplo... Si alguien... Eh... Pincha acá... Esta es una herramienta... Que te permite crear una URL... Si nosotros pinchamos... Vamos a entrar... Nos va a crear la herramienta acá... Esta URL... Cuando alguien pinche acá... Se va a ir a esa URL... Pero nosotros la podemos activar... Cierto... Poniéndole... Triggers... ¿Qué triggers? Pongamos... O supongamos que sean... Keywords en Instagram... Supongamos que la queremos en Instagram... ¿Y qué palabras claves vamos a querer? Supongamos que... Ponemos la palabra clave... Libro... Yo... Más info... Info... Ok... Supongamos que usamos todas esas palabras claves... Y esas van a ser... Nuestras... Palabras claves... Cuando alguien... Ingrese al chatbot... O mejor dicho... Haga un comentario... Y ponga alguna de esas palabras claves... Cuando tú digas en tu comentario... Ya... Por ejemplo... Comenta diciendo... Libro... La persona que ponga... Libro... Pum... Se le va a activar de inmediato... El chatbot... Así... Así de fácil... Así de simple... Tenemos entonces ya creadas nuestras palabras claves... Nuestras keywords... Y lo que vamos a hacer aquí... Vamos a poner... Create... Cuando apretamos Create... Nos van a aparecer acá... Nos va a aparecer... Esto que dice... Instagram... Keyword... Cierto... Entonces cuando la persona... Entre y ponga... Libro... Yo... Info... Más info... Automáticamente se va a activar este mensaje... Cómo lo vamos a activar... Lo vamos a poner aquí... Lo vamos a cambiar... Vamos a copiar lo que está acá... Me parece que está bastante bien... Y vamos a ponerlo en español... Dice... Bienvenido... Y acá... Si se dan cuenta... Hay unos paréntesis... Los vamos a usar... Los vamos a poner... Porque esto te permite personalizar las cosas... Y vamos a poner primer nombre... En el caso mío sería... Bienvenido... Eduardo... Le vamos a poner aquí... Un paréntesis... Y vamos a usar... El emoji... De manito saludando... Cierto... El emoji de acá... De manito saludando... ¿Dónde está el emoji de manito? Acá... Y... Ponemos... Gracias... Por... Suscribirte... O por tu interés... Eh... El próximo... Paso... Es... Que puedas... Conseguir... Tu ebook... Y acá vamos a poner... Pd... Dos puntos... Si quieres... Eh... Parar... Solo... Escribe... Stop... Eso lo ponemos acá... Esa es una de las buenas prácticas... Que siempre hay que... Hay que tener... Lo dejamos acá... Y listo... Está nuestro mensaje... Listo... Entonces... ¿Qué es lo que viene ahora? Viene el siguiente paso... Vamos a achicar esto un poquitito... A agrandar un poquito... Para que no se vea tan chico... ¿Cierto? Lo corremos un poco... Esto para acá... Esto para acá... Y lo que vamos a hacer acá... Vamos a poner siguiente paso... Y lo que vamos a hacer en el siguiente paso... Si tú pinchas acá... Yo voy a... Si tú pinchas donde dices next step... Te va a aparecer este hilito... Al mover el hilito... Te va a llevar hacia donde tú lo quieras poner... Si vuelves a pinchar con el botón izquierdo... Te van a aparecer acciones... Y lo que nosotros vamos a hacer... Es que vamos a empezar... Un nuevo flow... ¿Ok? Que es un nuevo camino... Por decirlo de alguna manera... Pinchamos acá... Y nos va a permitir... Seleccionar... Un nuevo flow... Y justamente es lo que vamos a hacer... Entonces vamos a comenzar... Un nuevo flow... Pum... Pinchamos acá... Y lo que vamos a hacer... Vamos a crear... Un nuevo flow... Que nos va a redirigir... Hacia lo que nosotros queremos... Entonces crear un flow... Pinchamos... Y vamos a poner acá... Tutorial... Youtube... ¿Ok? Y lo creamos... Y acá el flow se está creando... Y listo... Está creado... Nuestro flow... De una manera muy simple... Aquí estamos en nuestro... Flow... Aquí estamos... Flows... Tutorial de Youtube... Edit... Podíamos elegir... Instagram... O Facebook... Al final me decidí por Facebook... Es lo mismo... Ya... Lo que nosotros vamos a hacer... Es que vamos a agregar... Un mensaje... Entonces aquí... Muy importante... Porque dice... Select a type... Si nosotros vamos acá... Nos va a decir algunas cosas... Que son súper importantes... Yo se las mencioné antes... Por ejemplo... Usando... Este tipo de contenido... Si tú rompes las reglas... Te van a pegar... Y aquí dice... Cualquier mensaje... Enviado más allá de 24 horas... Después de... La última interacción... Debe tener algún tipo de contenido... Por ejemplo... Por promocionales... Sales... Coupon... Descuentos... Solamente pueden ser usados... Usando... O enviados... Usando... Otra... O OTN... Un... One Time Notification... Las OTN... Son una notificación... De... Solo una vez... Ya... Por lo tanto... Es la única manera... Que pueden hacerlo... Y por lo tanto... Lo que nosotros vamos a hacer... Ya vamos a usar... En donde dice... Select type... Vamos a usar... Ninguno de los otros... Otro... Ya... Y vamos a agregar acá... Algo que se llama... User Input... Vamos a ponerlo acá... Y es lo que va a hacer esto... Lo que te estoy mostrando acá... Nos va a permitir... Crear el... Contacto... Para que nosotros podamos... Obtener ese correo electrónico... Entonces lo primero que vamos a poner acá... Vamos a poner... Hola... Y vamos a poner este paréntesis... Vamos a ponerlo otra vez... Otra vez... Y vamos a poner... Primer nombre... Poner un signo de exclamación... Y vamos a... Otra vez... Otra vez... Volver a poner la... La manito... O algún otro emoji... Que a ti te guste... Vamos a poner... Por ejemplo... Eh... Este... Este de acá... Ya... Gracias por tu interés... En... Nuestro... Ebook... Para poder... Darte acceso... Necesitamos... Eh... O necesito... Pedirte... O... De otra manera... Puesto para que no sea... De esa manera... Pongo un poco más de copia... Para poder... Darte acceso... Necesito verificar... Algunos de tus datos... Entonces... Quedo así... Hola... Aquí... Eduardo... Mi nombre... Obviamente... Va a estar tu nombre... Gracias por tu interés... En nuestro Ebook... Para poder darte acceso... Necesito verificar... Algunos de tus datos... Este es tu correo electrónico... Presiónalo... Vamos a poner acento en la O... Para que quede bonito... Y en minúscula... Para que pueda obtener el Ebook gratis... Y cuando las personas presionen... Entonces nosotros les vamos a pedir el email... Pero... ¿Cómo funciona esto? Cuando las personas estén acá... Ya... Nosotros vamos a ir... Y vamos a apretar... Y algo que se llama... Custom Fields... Ya... Y aquí lo podemos guardar... Si lo ponemos así... Se va a ir directamente... Pero nosotros no queremos eso... Lo que queremos es hacer... Esto de acá... No debería estar acá... Esto se va... Ya... Este si va a estar como estaba... Y lo que nosotros queremos acá... Save to a Custom Field... Y lo vamos a guardar como... Lo vamos a poner... E-mail... Tutorial... Y lo vamos a poner... Muy, muy simple... Y lo vamos a poner como un nuevo email... E-mail... ¿Ok? Y no vamos a andar en la descripción... Esto es solamente... Yo en este caso voy a poner... Enseñando o... E-mail... Para suscriptores... Todo lo que tú quieras... ¿Ok? Y apretas... Crear... Y listo... Está creado el campo... Muy, muy simple... Como ya tenemos esto listo... Una de las cosas que vamos a hacer... Es que vamos a poner aquí... Por ejemplo... Aquí dice... Por favor... Entra a tu correo electrónico... Nosotros lo que vamos a hacer... No le vamos a dar la opción... De que se salte este paso... Por lo tanto vamos a borrar esto... Para que no se pueda saltar el paso... Entonces aquí dice... No skip button... No va a haber la opción... De que se lo salten... Y... Dice que... La... Que vamos a... Volver a enviar el mensaje... Si el correo... Es incorrecto... ¿Ya? Como no tenemos botón... Para que se puedan saltar... Tienen que darnos el correo... Sí o sí... Y aquí este botoncito... Donde dice... Perform Actions... Lo vamos a apretar... ¿Ya? Y... Lo que vamos a hacer ahora... ¿Ya? Es que... Vamos a... Voy a... Primero voy a duplicar... Esta pantalla... ¿Ya? Voy a duplicar... Porque lo que viene ahora... Es súper importante... Acá está... Esa pantalla... Aquí está la otra... Lo que estamos haciendo... Y lo que vamos a hacer ahora... Es muy importante... Porque es necesario... Si no haces esto... No vas a poder hacer... Lo que tenías que hacer... Que en este caso... Vamos a tener que venir... Aquí... Nos vamos a ir... Donde dice... Settings... Si no lo haces... No vas a poder captar... Los correos de las personas... Y nos vamos a ir acá... Donde dice... Integrations... Ya que arriba de la primera... Que te va a aparecer... Hay un montón de integraciones... Por si acaso... Ya con MailChimp... HubSpot... Con Verkit... ActiveCampaign... Y varias otras... Shopify... Lo que tienes que hacer... Es conectar... Tus Google Sheets... Con... MainChat... Y para eso... Lo que vas a hacer... Es que vas a crear... Una... Hoja... De cálculo... De Google Sheets... Y yo le puse... Tutorial de YouTube... Ok... Eso es lo que vas a hacer... Para... Para partir... Para poder hacer... Y para poder usar... Esto que estamos haciendo... Y aquí... En nuestra hoja de cálculo... De Google Sheets... Lo que vamos a poner es... En un campo... Vamos a poner... Nombre... Y en el otro... Vamos a poner... Email... Eso es todo lo que vamos a hacer... Para poder usar esta hoja... Y de manera que cuando... La persona... Ingrese su correo... Vamos a capturar... El nombre... Y el email... La ventaja de MainChat... Es que cuando... Tú entras acá... El correo que MainChat... Va a captar... Es el correo... Que está... En Facebook... Por lo tanto... Nos aseguramos... Que es... Justamente... Un correo que está funcionando... Eso es súper importante... Entonces... Ya creamos... Ya lo conectamos acá... Cierto... Está conectado... Ustedes van a tener que conectarlo... Se van a demorar súper poquito... Unos dos o tres pasos... Y listo... Y nos apareció esto... Y lo que vamos a hacer... Es que vamos a... Pinchar acá... Y nos va a aparecer esta opción... Acciones... Y en esta acción... Ustedes van a pinchar... Y les van a aparecer... Varias acciones... Y hay una que se llama... Google Sheets Actions... Ok... Y esta es la que nosotros... Vamos a pinchar... Es solamente está... Para aquellos que tengan... ManyChat Pro... Por lo tanto... Es importante tener... ManyChat Pro... Pinchamos ahí... Y listo... Va a quedar conectado... Pero también... Lo que vamos a hacer aquí... Es que vamos... A agregar... Una etiqueta... Add Tag... ¿Por qué? Las etiquetas son importantes... Para saber... De qué se trata... Esto... Que los clientes entraron... Por qué entraron para allá... Y después yo las puedo usar... Para filtrar... Por ejemplo... Si yo tengo... Eh... Todas las personas que entraron... Por mi herramienta de crecimiento... De Instagram... Supongamos... Instagram Stories... Yo puedo poner acá... Algo como... Por ejemplo... Herramienta... De crecimiento... Instagram Stories... Pum... Listo... Está creada la etiqueta... Así... Muy simplemente... Ya... Esto está... Listo... Ahora si nosotros vamos aquí... Y ponemos Preview... Ya... Oh... Tenemos que poner una... Acción acá... Entonces... Vamos a seleccionar la acción... Y aquí vamos a poner... Insert Row... Que es la primera... ¿Ok? Y nos va a poner acá... La Spreadsheet... Entonces lo que nosotros vamos a poner... Vamos a buscar la... La tarjeta... O la Spreadsheet... O la hoja de cálculo... Que nosotros creamos... Y la que yo creé... Se llamaba Tutorial de YouTube... Pincho en Tutorial de YouTube... Y aquí... Me va a aparecer... Que seleccione... La hoja de trabajo... Y la única hoja de trabajo... Que yo tenía... Era la hoja 1... Por lo tanto... Esa es justamente... La que yo voy a crear... Y acá... Donde dice... Many Chat Data... Google... Column Titles... Lo que voy a hacer aquí... Es que voy a poner... Donde dice nombre... Voy a poner... Name... ¿Cierto? Y aquí voy a poner... Puedo poner Full Name... Last Name... Lo que ustedes quieran... Yo voy a poner Full Name... Y acá donde dice... Email... Vamos a poner... El que nosotros creamos... El Custom Fields... Tiene que estar por acá... Busquemoslo... 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 Aquí yo tengo varios Custom Fields... Que he creado... Y aquí está... En este Custom Field... Custom User Fields... Que yo creé... Está el que se llama... Email Tutorial YouTube... Pum... Pincho... Y lo guardo... Y ahora sí... Debería estar funcionando... Y si yo hago el Preview... Esto me debería enviar... A... Abrirlo en Messenger... Funcionando... De esta manera... Y ya vemos que... Nuestro Chatbot... Ya está funcionando... Acá está... Se pone un poquito... Por el computador... Pero... En el celular... Va a funcionar... Va a funcionar el computador... Donde ustedes lo pongan... Donde las personas lo pongan... Va a funcionar... Muy bien... Ya... Así que... Aquí está... Ya funcionando... Lo que pasa es que se está cargando... Lo que nosotros acabamos... De hacer de una manera... Muy, 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 muy rápida... Ya... Así que... Eso es lo que ustedes van a tener que hacer... Para crear su... Chatbot... Bueno... Aquí ya cargó... Y lo que aparece es... Hola Eduardo... Que soy yo... Cierto... Gracias por tu interés en nuestro ebook... Para poder darte acceso... Necesito verificar algunos de tus datos... Este es tu correo electrónico... Y aquí yo pincho... Y me va a mandar los datos... Hacia mi correo electrónico... Entonces... Ahora que él me dio el correo electrónico... Yo tengo que enviarle... El ebook... Que yo estaba haciendo... Para... Como regalo... Cierto... Bueno... Entonces aquí... Ya tenemos... Nuestro... Trigger... Lo que va a suceder... Cierto... Pero... Lo que vamos a agregar acá... Es un... Smart Delay... Ya... ¿Qué es un Smart Delay? Ya lo vamos a ver acá... Esto acá... Lo que nos va a permitir bajar la duración... Es decir... A ver... Cuando sucede una acción... En ManyChat... La acción... Para que no parezca que es... Un robot... El que está hablando... Y te conteste de inmediato... Uno puede poner un tiempo de dilación... Y en este caso... Vamos a poner 3 segundos... Ya... Listo... Perfecto... Y lo que vamos a hacer acá... En el mensaje... Es que vamos a agregar texto... Texto... Y que es lo que nos va a aparecer acá... Una vez que la persona... Ahí apretado acá... Lo que va a suceder... Es que vamos a poner... Lo siguiente... Vamos a poner... Gracias por la información... Y lo que vamos a poner aquí... Acá... Te dejamos... O acá te dejo... El link... Y vamos a agregar un botón... Y en este botón... Lo que vamos a poner es... Open Web... Website... Ya... Y aquí vamos a poner la URL... En este caso... Yo voy a poner... La URL... De mi página web... Proyecta Emprender... Punto com... Ya... Pero aquí en vez de poner eso... Lo que puedo poner es... Por ejemplo... Eh... Algo como... Eh... Acá... O pincha acá... Para... Descargar... Tu PDF... Ya... PDF... Y acá le vamos a agregar... Un pequeño emoji... Con la manito para abajo... Esta de acá... De hecho incluso lo podemos poner acá... Ya... Y... Listo... También podemos agregar otro botón... Por ejemplo... Si ustedes quieren... Pueden agregar un botón... En el cual... Haga lo siguiente... Incluso... En... En ManyChat... Está la posibilidad de... De... Mandarlo a... A comprar algo de inmediato... Pero... En vez de hacer eso... Lo que tú puedes hacer... Es que puedes poner... Open Website... Y aquí... Lo que vas a hacer... Cierto... Es que lo puedes mandar... Puedes poner un link... De Whatsapp... Como vimos en... El video anterior... Se acuerdan que... Hace dos videos atrás... Hablamos de Whatsapp... Y yo les mostré que se podía hacer un link... Ese link lo puedes poner acá... Y... Le puedes poner aquí... Por ejemplo... En el botón 1... En el botón 2... Puedes ponerlo... Por ejemplo... Whatsapp... Ya... En este caso... Nosotros... Vamos a... Eliminar esto... De hecho... Vamos a... Eliminar este de acá también... Espérame... Ya... Entonces... Este lo vamos a eliminar... Y acá... Donde dice... Título al botón 1... Pon... Descargar... Descarga PDF... O ebook... Cierto... Y acá... Estos dos de acá... Este... Y este... Lo que queremos es... Los vamos a eliminar... Cierto... Entonces... A ver... Cómo va a quedar acá... Este de acá... Lo vamos a sacar... Delete... Y este de acá... Delete... Y listo... Va a quedar... Así... ¿Ok? Entonces... Eso es lo que va a suceder... Aquí está lo que va a pasar... Aquí está la secuencia... Vamos a entrar... Ahora... Ahora viene lo interesante... Y el preview ya lo vimos... Ya... Si volvemos a apretar preview... Smart Delay Block... Without Target... Ah... Tenemos que poner el target acá... Eso lo voy a poner más adelante... O simplemente... Si ustedes no quieren hacerlo... Para mostrárselo más rápido... Lo vamos a sacar... Ya... Y vamos a poner el preview... Y vamos a abrir el Messenger... Que ya lo habíamos abierto antes... Cierto... Entonces... Lo que va a hacer es que... Una vez que el Messenger abra... Yo... Pongo el correo... Y me va a llevar a mí... A la página web... Aquí está... Exacto... Pincha acá para descargar tu ebook... Pum... Y acá se va al ebook... Listo... Hice eso... Ahora... Una vez que yo ya tengo... Esto listo... Ya... Está guardado y todo... Lo que vamos a hacer... Es que nos vamos a ir a los... Flujos... Cierto... Entonces vamos a ir acá... Y nos vamos a ir a los flujos... Entonces yo ya tengo... Mi herramienta... Cierto... De... Messenger... Cuando el mensaje empiece con libro... Yo, InfoMass... Lo que sea... Y aquí lo hice para Facebook... Lo podría haber hecho para... Para Instagram también... Eso no hay problema... Después ustedes lo pueden arreglar... De una manera simple... Lo que yo quiero... Es... También poder... Hacer una secuencia... ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? En una secuencia... ¿Ya? Lo que yo voy a hacer... Es hacer... Seguimiento... De... Lo que está sucediendo... Y veamos los que yo tengo acá... Ya listos... Para que ustedes entiendan cómo funciona... Y después podemos ver... Cómo se arman... Por ejemplo... Si voy a esta secuencia... Ya aquí... De hecho... Secuencia de acá... Ya... Este... Es la secuencia... De... El lanzamiento... Acá tengo testimonios... Si ustedes se dan cuenta acá... Algunos testimonios de personas... Que yo voy a poder poner acá... Esto ya lo tengo listo... Desde antes... Que en verdad no lo he hecho yo... Seguimiento de lanzamiento... Y acá... Por ejemplo... Lo que yo voy a hacer... Es... Mostrar lo que va a pasar... Después del primer día... Después de que ellos entraron... Este flujo... Es si lo manda a la página de lanzamiento... Ya... Usar flujo de abajo... Si lo registras aquí mismo... Al Webinar Jam... Aquí hay dos flujos diferentes... Voy a tratar de agrandarlo un poquitito... Ya... Que nos van a mostrar... El flujo de arriba... Ya... Lo manda a la página de lanzamiento... Cuando las personas pinchan acá... Ya... Se van a ir a la página de lanzamiento... El flujo de abajo... Lo manda... Directamente al... Webinar que ya está pregrabado... Ok... Son dos diferentes... Pero los dos van acá... A esta... A esta acción... Ya... En donde vamos a conseguir... Los correos y todo... Y luego los manda... A unos bonos... Que es algo que tú puedes hacer... Entonces aquí le dice... Por ejemplo... Supongamos que el nombre es el mío... Hola Eduardo... Espero te encuentres muy bien... Te escribo... Porque quería saber si lograste ver el webinar... Es decir... Si las personas... Vieron el webinar cuando entraron... En este caso... Te quería... Quería ver si... Lograste ver... O lograste descargar el ebook... Viste lo fácil que es empezar a generar ingresos... Comercializando productos digitales... Desde tu celular o computadora... Entonces se pone aquí... No... Ver repetición... Pum... Lo manda a la repetición... Si pone sí... Pum... Lo manda hacia acá... Y si pone sí... Va a aparecer esto... Y va a... Va a aparecer... Lo que va a hacer es que lo voy a taggear... Y va a aparecer esto que dice acá... Excelente... Ya viste como puedes comenzar... A generar... Tus primeros... Mil dólares... En Hotmart... Tomando acción... Te recuerdo también... Que no solo de... Obtendrás todo lo que viste dentro del webinar... Sino que al comprar aquí... Obtendrás acceso a unos super bonos... Totalmente... Gratis... Bueno... Aquí... Este es... El mensaje de bienvenida de mi chatbot... Si te das cuenta... Aquí tiene un flow... Tú puedes enviar desde acá... Por ejemplo... Información... Y me manda a otro flow... Que está acá... Que ya vamos a volver después... Al que estábamos anteriormente... El cual... El cual abre... Este de acá... Que es... Que te envía a su vez... A otros más... Con las respuestas... Las preguntas... Los bonos... Por ejemplo... Los recursos... Aquí... Como puedes ver... Pueden llegar y lograr... Convertirse en algunos... Flows... Bastante complejos... Por el tamaño que ustedes ven acá... Pero... Tú puedes ir enviando a las personas... Hacia donde a ti... Te convenga... Por ejemplo... Aquí... Voy a bajar un poquito... Por ejemplo... Aquí cuando llega a esta pregunta... Dice... Claro que es un poco de experiencia... Porque una de las preguntas que hacemos acá... Es la pregunta número 2... Cierto... Si vas aquí... Es... Aquí se encuentran algunas de las preguntas frecuentes... Que suelen traer al respecto... Solo utiliza el botón del número... De la que te interesa... Y te mostraré la respuesta... La respuesta 1... Dice... ¿Cómo puedo ganar dinero con afiliados pro? Y... Nombre del afiliado... Por ejemplo... ¿Ya? Muy sencillo... El modelo de negocio... Se llama marketing de afiliado... Bla bla bla... Y te explica todo... Y luego dice... Ir a la masterclass... O volver a preguntas... Si vuelve a preguntas... La pregunta número 2... Es... ¿Necesito experiencia previa? Y aquí responde la pregunta número 2... Claro que un poco de experiencia previa... En marketing... Facebook Ads... Y en e-commerce... Te será de gran utilidad... Pero no son necesarios... Y aquí por lo tanto... Te explica todo eso... Y te envía... En este caso... A un flow de recursos... Por ejemplo... Que es clase gratis... Recursos gratis... Y aquí tú vas a los recursos gratis... Abre este flow... Y aquí hay algunos recursos gratis... Para que las personas puedan entrar... Por ejemplo... Mi página... Mi canal de YouTube... Mi canal de... O mi grupo de Telegram... Y son cosas que tú puedes ir haciendo... En los flows... Que puedes... Básicamente... Y en las secuencias... Que tú... Que tú vayas teniendo... Por ejemplo... Affiliate Marketing... Afiliados Pro... Seguimiento... Y acá... Yo voy a tener... Secuencias... 1... 2... 3... Y 4... Es decir... Y acá incluso... Te muestra cuántas personas... Han enviado a 142 personas... 30 clics... Open Rate... Un 100%... Y el CTR... Un 21.3% Esto incluso... Te dice... Lo que tú haces es que... Inicias la secuencia... ¿Cierto? Vas aquí... Y pones... New Sequence... Y tú la llamas... La vas a nombrar como tú quieras... Por ejemplo... Secuencia YouTube... Y la creas... Ok... Y lo que tú tienes acá... En este momento es... Ningún mensaje... Por lo tanto... Vas a usar este botón... Para crear un mensaje nuevo... Y la creas acá... Y... Lo que vamos a hacer... Puedes poner... Un... Una respuesta nueva... O... Puedes... Poner una existencia... Yo pongo... Aquí... Voy a... Perdón... Seleccionar una existente... Voy a ver cuál de estos que está acá... Me sirven... Por ejemplo... Yo podría usar... No sé... Cualquiera... Flujo de lanzamiento... ¿Ya? Y puedo poner... Seleccionar... Este de acá... Por ejemplo... ¿Cierto? Y... Lo pongo acá... Y listo... Lo que pasa es que este tiene una... Una... Herramienta de crecimiento... Por lo tanto... No podría ser... Pero no importa... Porque lo puedo hacer... Eh... Lo que puedo hacer es... Cambiarlo... ¿Cierto? Que esto de acá... Puedo arreglarlo... O... Lo que puedo hacer es... Agregar otro mensaje... ¿Cierto? Y... Puedo poner... Por ejemplo... Crear un nuevo reply... Y lo que voy a hacer aquí es... Lo siguiente... Agrego un texto... Selecciono el tipo de texto... ¿Cierto? Y acá... Mensaje... De Instagram... Lo que yo voy a poner aquí... No va a ser esto... Sino que... Voy a volver acá atrás... ¿Cierto? Porque no es lo que realmente quiero... Sino que voy... Aquí... Secuencia de YouTube... Este... No lo voy a usar... Confirmo... Ya... Pongo un nuevo mensaje... Y voy a poner... Create... Create new reply... Y me aparece de inmediato... Con... Eh... Un mensaje de... Messenger... Yo lo que puedo hacer... Es que... Ya tengo esto... Va a partir aquí... El mensaje... ¿Cierto? Va... Va a enviarlo acá... Y... Yo voy a agregar acá... Esto es para los comentarios... ¿Cierto? Es para un comentario... Y lo que yo quiero es... Esto no se va... No va a aparecer en desktop... Pero lo que yo puedo poner aquí... Por ejemplo... Es un texto... ¿Cierto? Este aquí es... Bueno... Que es el mismo que está acá arriba... O una imagen... ¿Ya? Y aquí yo puedo poner... Por ejemplo... Una imagen... Voy a irme a una de las imágenes... Cualquiera que tengo yo acá... ¿Ya? Y voy a poner... Por ejemplo... Esto que está acá... Y lo voy a agregar como imagen... Y va a aparecer una imagen acá... ¿Ya? Va a cargar esta imagen... Entonces yo voy a agregar el texto acá arriba... Como... Eh... Hola... Y acá voy a poner... First name... ¿Qué te pareció... El ebook... El ebook... Que... Te regalé... ¿Tuviste la oportunidad de leerlo? Y acá voy a poner... Y acá voy a poner... Signo... Y voy a agregar un botón... Y el botón uno va a decir... ¡Sí! Lo leí completo... ¿Ya? Y acá voy a poner... Y acá voy a poner... Esto acá... Y... Entonces... Lo que yo puedo hacer... Es que puedo... Tomar esto... ¿Ya? ¿Verdad? ¿Verdad? Y acá... Le puedo mandar... Un... Una acción... O... Enviarlo a un nuevo flow... O lo que yo quiera... Por ejemplo... Puedo agregar una acción... Que sea... Por ejemplo... Eh... Agregar un tag... Y el tag... Por ejemplo... Podría ser... Descargó... Y... Leyó el libro... Listo... Y ese es mi tag... Y sé que creo un tag... Pero además... De esto... Ya... Puedo poner... Otro botón... Que diga... ¡No! No lo pude leer... ¡No! No lo vi... Ya... Entonces... En ese caso... Si me dice que no lo vi... Yo lo puedo mandar a hacer otra cosa... Por ejemplo... Lo dejo... Listo... ¿Ya? Y aquí puedo mandarlo a hacer otra cosa... Por ejemplo... Lo puedo mandar... Y... Le puedo enviar... A... Por ejemplo... Instagram me ha hecho... Ya lo que sea... Y entonces... Yo puedo agregar acá un texto... Que diga... Si no viste... O si no descargaste... El libro... Ahora es el momento... Para hacerlo... Y agrega el botón... Open website... Open website... ¿Cierto? Y pones... Descargar libro... Y acá... Pones la URL... Como la pusimos recién... Y listo... Y listo... Y vas armando tu chatbot... Depende de lo que vaya a pasar... Si la persona vio esto... O si lo leyó completo... Tú puedes poner aquí... Puedes agregar también... Por ejemplo... Enviarlo a tu canal de YouTube... O a alguna otra cosa... Ya... Y por lo tanto... De esa manera... Tú vas a ir haciendo que las personas interactúen contigo... Y este va a ser el mensaje... Número 1... Entonces vamos aquí... Donde dice secuencia de... El mensaje número 2... Secuencia YouTube... Entonces este de acá... Lo vamos a sacar... Confirmamos... Luego... Agrega el mensaje número 2... Luego... Puedes agregar mensaje número 3... Y mensaje número 4... Y una vez que esto está ya listo... Esto... Aquí dice... ¿Cuándo se va a enviar? Y la cosa es que vamos a hacer lo siguiente... Tenemos 24 horas para enviar el mensaje... O para tener interacción con él... Por lo tanto... Lo que vamos a hacer... Es que... Vamos a enviarle un mensaje... Algo así como... 5 horas... Después de que... Le enviamos el primer mensaje... Ya... Y vamos a poner aquí... Anyday... Listo... Está guardado... El segundo mensaje... Ya... Lo vamos a enviar... Por ejemplo... 7 horas después... Perdón... 8 horas después... Ya... Y aquí apretamos... Y el tercer mensaje... Lo vamos a mandar... No sé... 15 horas después... Listo... Y así vamos poniendo... Todo lo que vayamos haciendo... Y nosotros vamos a ir haciendo la secuencia... Esto es básicamente... Cómo funciona... ManyChat... A veces puede llegar... A ser un poco complicado... Pero la práctica... Hace al maestro... Como todas las cosas... Espero que este video... Te haya gustado... Suscríbete a mi canal... Déjame los comentarios... Sobre todo... Ponme ahí en los comentarios... Si te pareció interesante el video... Vamos a seguir hablando... Acerca de marketing... De afiliados... En esta lista de reproducción... En este curso... Y vamos a hablar... En el próximo video... De algo súper... Súper interesante... Que es lo que hablamos hoy día... Y eso es... E-mail marketing... ¿Por qué? Porque una vez que tú mandaste... Conseguiste el email... Lo que tienes que hacer... Es que las personas... Siguen estando en contacto contigo... Por lo tanto... No te pierdas... El próximo video... Donde vamos a hablar... Acerca de email marketing... Cómo setearlo... Cómo armarlo... Cómo hacer... Todo lo que necesitas hacer... Con email... Para poder contactar... Con tus clientes... Así que espero que este video... Te haya gustado... Y nos vemos... En el otro video...